Volare Oh 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 Cantare Oh 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 De blue Di pinto de blue Ay friki que friki Salón del manga O que te vengas en tanga Volando feliz o me encuentro amado Ay buenos días Richa Buenos días Johnny Esta vez como estáis viendo no estamos engranados con los frikis No no, estamos en El player playmove Que esta llena piratilla Porque esta vescula con los que hacen engranados Paso yo de ahí La vida es de lo mismo De todas maneras vamos a cobrar Mira lo que se acerca por ahí Richa Mira lo que se acerca Hola rubia y hola pelirroja Que hace toles con la parte de abajo Madre mía con la rubia Bueno o nosotras Os dejamos con los videos que nosotros vamos a ver si triunfamos Adelante con el salón del manga Hola oye pelirroja vente palo Primero, el primero de aquí de Granada Donde vemos los frikis Salía por botones Salen por la puerta No caben todo lo que hay dentro Ahora veremos todo lo que hay dentro Es el primero no sabemos que lo que hay Vamos Y el primero que nos encontramos es Una jaca Mira aquí tenemos al personaje mas estrella del salón del manga La rubia entrando para este Tenian toques disfrazados de ella Novedad Novedad Versus Gigante Sangre La rubia Aquí tenemos la secundaria de regalos Te damos a este hombre Unas palabras Bueno este hombre Aquí entra en los cómics así como arboleo Y nosotros los que tenemos Lo tenemos repetido varias partes incluso Nunca consigue el tomo numero uno ¿Dónde está el como número? Ya wey Déjame ya en paz Con tus pendejadas La leche para que te la compres ¡Pinche pendejo! Nos hemos trincado, yo porque yo tengo el 9 El 10 y otro Y el 1 no lo pillamos Yo tengo ese, yo tengo ese Yo tengo el El como el número ese Por el culo trinco Bueno, nos ha quedado claro Seguimos ¡Golosa! ¡Glota! Mi amor, Álvaro ¿Qué? No eres mi pavista Álvaro El ¿Verdad como el favorito del mundo si era? Ya, ya Estoy para ver que queráis Para protegeros, para salvaros Y para que se gustó que queráis ¡Golosa! Y que seis parados de peor, tío Y sin tantillo Y yo Esto puede pasar el culillo de cada espalda Vale, vale, va, va ¿Quién es esta hembra? Con este culo Es esta mochila Y esta espalda Y esa coleta sexy ¿Quién es, Dani? Nada, creo La del culo que te cagas Mira que el culillo, mira que el culillo Mira que el culillo No es mío Estaba ahí 20 años Bueno, ¿cuál es tu impresión de este salón donde no han invitado a Kiseki? No es que no nos hayan invitado Es que han amovido a los tacos El precio de Barcelona que no salía gratis Pagado el viaje y todo Apuntaba a Kiseki, cabrones Golosa Y que está mirando este policía Con abajo donde Diciendo Que te come con los tacos Pues está mirando exactamente A esto A Oliver a todo lo que quiera El policía se lo está pasando pipa Pero no hay el no para Mira lo que quieren mirar Mira lo que quieren y mira ¿Qué les quieres? Que le van los ojitos La baba Mira la madrilla como chorrea Mira lo que está haciendo Al que te pillo que te mato esta bala Qué fuerte Yoshi, eh Mira, mira, mira Mira Yoshi, con que está disfrutando Y los tres sillines Como están disfrutando, eh Vaya, vaya Amigo, mira, mira Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Bueno, madre mía Se le está cayendo la baba A los de seguridad Más perversión Miren, miren, miren Mira, miren, miren Mira, miren Tiene la cara desencajada Está diciendo Miren, miren, miren Oh, pelote, miren No pasa nada Miren, miren Hola, venga, hombre Ahí está, miren Está diciendo Madre mía Gente de cristiana Gata, miren Sonido Oh, pelote de cristiana ¡Squecianza! ¡Squecianza! Salud No aparece Eso no valía A ver, a ver, a ver Vamos a escuchar las impresiones de la caída Aparte de ser Gigante de odio Nobita me pones No tengo curro No tengo casa Solo tengo esta Una guitarra y no ve nada Puedes cober Es una mierda No sé lo que digo Me falta algo más Que un tondillo Como que es Hakuna Matata Se va a hacer que la banda Así que la escena de una cantante Que me ha escogido Me parece directamente de un manga Se han arrancado de ahí Muy bonita ella Ay que chiquitilla Ay que bonito Ay que bonito Como canta la niña pequeñita Es que no me engañes Te ha sacado de los pibujos directamente Directamente del manga Para que? No puede ser Un pelo de Jenny Me ha pedido un hijo Me ha pedido un hijo No su acta Pero un pelo de donde? Un pelo de donde? De la cabeza supongo no? Ay Un pelo de Jenny Se va a hacer que la banda Bueno pero yo esto lo veo muy compensado en cuatro niñas un máquina y un perro, ¿qué hace un perro jugando al juego? No te crees, ese perro es un puto amo, chaval. Me ha puesto una máquina. Me ha puesto en la cara del perro. Me ha puesto en la cara del perro. Y ahora, ahora vola el nieve. Y ahora, el cuido con la oreja. Uh, 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 no sé si llegaré Esto está muy lejos ¿Qué me da vida? Tengo que hacer bien super tiro Me tiro de la co ¡Sí! Me tiro de la co ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mierda! Esto no puede estar pasando ¿Qué pensará de mí Roberto? Roberto lo siento te prometí ser la jugadora al mundo pero en realidad tenía un oscuro secreto en realidad lo que me gusta del fútbol son los hombres ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!